Por azar, desde el destino, un estudiante de preparatoria termina compartiendo cuerpo con un espíritu maldito y entrenará en una escuela de exorcista para combatir otros espíritus malditos, donde hacen hechizos con las manos, donde también pueden usar su poder para caminar sobre el agua y puede hablar con el demonio en su interior en un espacio donde solo ellos dos están, en un equipo formado por un tipo de pelo blanco con ojos tapados, un idiota sin causa, el serio del grupo y la mina violenta... Sí, nada que no se haya visto anteriormente en el mundo del anime. Así que prepárate porque esto es Jujutsu Kaisen, resumen en 10 minutos. Más o menos. Más, 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 más que menos. La historia nos presenta a Yoshitadori, un adolescente atlético al punto de que da miedo porque corre rapidísimo, tiene fuerza sobrehumana y forma parte del club de ocultismo porque le gustan las cosas paranormales como a sus amigos. La única familia que tiene es su abuelo moribundo que está internado en el hospital, el cual de hecho, un día cuando este va a visitarlo, después de decirle que vaya por el camino de la humildad ayudando a los demás para no terminar solo, este fallece enfrente de él. Así que siguiendo los pasos de su abuelo, viviría tratando de ayudar a los demás. Pero esa misma noche, aparece ante él un estudiante de la escuela de hechicería llamado Megumi, el cual está buscando un objeto maldito que se supone que estaba en la escuela del prota. Pero como este lo había encontrado, se lo llevó con sus amigos, porque le gustan las cosas paranormales. Así que fueron lo más rápido posible porque según Megumi, ese objeto maldito es muy peligroso porque en realidad es el dedo de un espíritu maldito llamado Ryomen Sukuna, el cual atrae maldiciones que serían espectros con apariencia monstruosa, los cuales buscan devorarse dicho dedo para conseguir poder. Y sus amigos como curiosos sacaron el talismán protector, y como dice el dicho, la curiosidad mató a los estudiantes porque fueron atacados por una maldición. Pero tranquilos, porque Yuji con Megumi van corriendo hasta la escuela, matan al monstruo, salvan a los amigos del prota, recuperan el dedo y todo perfecto. No, porque justo aparece otra maldición que deja a Bobo Megumi haciendo que no pueda pelear porque Yuji no ve otra opción que tragarse el dedo para pelear contra el monstruo. Claro, como le dijeron que el dedo daba poder, pensó que era una buena idea. Como tragarte un dedo con necrosis no daría ningún tipo de enfermedad, no pasa nada, ¿verdad? Aún así me sorprende de que no se haya lastimado ni nada al tragarse tremenda uña, pero bueno, el tema es que el demonio del dedo toma el control de su cuerpo dándole tatuajes y ojos por todo el cuerpo, matan la maldición y ya estaba listo para traer el caos a la tierra como buen espíritu maligno que es. Por lo que Megumi ya estaba preparado para cagarse a piñas contra él porque literalmente se le metió el demonio, pero hay un caso entre muchos donde el humano es capaz de retener el demonio en su cuerpo. Convenientemente, caso de nuestro protagonista. Porque como es el protagonista, obvio no puede morir en el primer episodio. Pero aún así no lo dejarían tranquilo, porque aparece el Kakashi del anime, Satoru Goujo, el profesor de Megumi de pelo blanco y ojos tapado super poderoso que cuando se destapa destruye la heterosexualidad de muchos hombres y que pone a prueba al prota para ver si puede controlar realmente al invocar y desinvocar al demonio a voluntad y al ver que si puede, lo duerme y se lo lleva con él a una habitación llena de talismanes donde le dice que lo van a ejecutar. Solo si no colabora, porque sus superiores sí, quieren matarlo. Pero al ver que Yuji puede retener el poder del demonio, le dio una segunda opción. Ayudar a conseguir todos los dedos de su cuna, que son 20 en total, que actualmente tienen 6, que no hay forma de destruirlos por sí solo pero que ahora es diferente, porque como él es el recipiente del demonio, si lo matan, también destruirán la maldición y acabarían con su cuna. Así que buscarían el resto de los dedos y una vez Yuji se los coma a todos, pues ahí sí, lo ejecutarían. Y como este ya no tiene familia y su abuelo le dijo que ayudara a la gente, después de despedirse de sus amigos, de recibir las cenizas de su tata y de comerse el segundo dedo, se fue a la escuela de hechiceros donde aprenderá todo lo que tiene que saber sobre hechiceros. Como que puede usar habilidades especiales gracias al poder llamado energía maldita, que los hechiceros tienen diferentes tipos de habilidades pero todos son capaces de usar un poder definitivo llamado estación de dominio, donde todos los ataques golpean a su enemigo siempre. Que hay armas especiales para pelear contra espíritus, que los hechiceros son los únicos capaces de ver a los espíritus malditos, que también hay hechiceros malvados llamados brujos, que las maldiciones, al igual que los hechiceros, se dividen por categorías dependiendo de su fuerza, siendo el 4 más débil yendo hasta el 1, y por encima de esta estaría la clase especial siendo la más fuerte de todas, y que los espíritus malditos nacen de los malos deseos de las personas. Aparte de que también conocerá un montón de... Personas y secundarios. Como el director Masamichi, quien puede dar vida a unos peluches para pelear, el cual después de cagarlo a piñas con su peluche, acepta al prota como estudiante de primer año, y como compañero tiene a dos personas. Uno es Megumi como el que puede invocar animales, como un lobo blanco y otro negro, una víbora gigante, unas ranas, un halcón o un puto elefante, y Novara, como la chica del campo que está buscando a su amiga de la infancia, y que pelea con un martillo y clavos malditos. Aparte de ellos están los estudiantes de segundo año. Como Togue, el tipo que gracias a sus habilidades, literalmente lo que dice, se hace. Bueno, es más fácil verlo que explicarlo, así que, acá tienen. Pero debido a su poder solo habla en idioma de comida, porque si no te manda al lobby. Luego estaría Maki, como la waifu que tiene problemas entre familiares, porque viene de un clan de hechiceros que la desprecian, por no poder ver espectros ni poder usar energía maldita, por lo que se tiene que ayudar con armas y lentes especiales para pelear. Panda, como el que también es un peluche del director, pero con tres armas de animales diferentes como el gorila, y otro que no se muestra porque es tímido. Y habría otro estudiante de segundo llamado Yuta, que no aparece en este anime, pero sí en la película, pero eso es para otro video. Suscribite si querés ver el resumen. Luego estarían los asistentes de los hechiceros, como Kiyotaka, que es buleado por Satoru, y Akari, otra asistente que aparece poco y nada en el anime. Y la doctora, Yoko, preciosa, divina, hermosa. El tema es que un día, los superiores tratan de sacarse de encima al prota, y aprovechando que Satoru se había ido, a pesar de que Yuji no sepa un carajo sobre usar los poderes de hechiceros, los mandaron contra una clase especial. El tema es que no tenían que pelear en sí, sino que solo había que reconocer el terreno y salvar a algún sobreviviente si es que quedaba alguno vivo. Spoiler, no había ninguno vivo. Y el espíritu maldito secuestró a Novara, mató al lobo blanco de Megumi, y le arrancó una mano al prota. Sí, así de polenta es. Por lo que Yuji no ve otra opción que sacar a Sukuna para pelear, quien al principio dice que no, pero después dice que sí. Sukuna mata al clase especial, al parecer este tenía un dedo suyo así que se lo come, regenera la mano de Yuji, pero al prota le cuesta volver a la normalidad. Por lo que Sukuna aprovecharía para hacer sus travesuras dándole una paliza a Megumi. Y no sé bien qué pasó en medio de la pelea, pero Sukuna terminó obsesionándose con él debido al poder desaprovechado que tiene. Estuvo investigando y una de las teorías es que Sukuna quiere poseer el cuerpo de Megumi, pero bueno, el tema es que después de pelear, para que el prota no pudiera volver a la normalidad, Sukuna arrancó su propio corazón para que una vez el prota tome el control nuevamente, muera en frente de su compañero. Eh, ¿en serio? ¿De verdad? Bueno, los superiores se salieron con la suya esta vez. Esto obvio dejó a todos mal, sobre todo sus compañeros de equipo, los cuales quedaron deprimiditos. Pero tranquilos, ¿por qué ven ese agujero en medio del pecho? ¿Lo ven? Pues vamos a meterle un poco de maruchan, pegamento y como nuevo, está vivito y coleando. Sí, algo nuevo, al prota lo dan por muerto, pero al rato revive, otra cosa que nunca vimos en el mundo del anime. Resulta que dentro del dominio de Sukuna, que sería este lugar lleno de cadáveres y sangre dentro de la conciencia del prota, Sukuna le dice que puede revivirlo, solo se hace en un pacto, donde cuando él quiera, le debe permitir usar su cuerpo por un minuto, prometiendo no matar a ningún compañero en ese tiempo. Pero que a cambio, él deberá olvidarse de ese pacto. Y como es un pacto, pues no se puede romper sin sufrir un castigo, así que el prota acepta, vuelve a la vida, pero no lo haría en público por el momento, porque si no, tratarían de matarlo de nuevo. Así que Satoru lo entrenaría con el método más cansino e insano existente, que sería... viendo películas. Básicamente tiene que ver películas para controlar su energía maldita, para hacerse más fuerte, dándoselo a un peluche del director, al que si deja de darle energía, lo basó a papier. Y mientras entrenaba viendo películas, terminó conociendo al grupo de villanos de este anime, y nuevos... Personas y secundarios. Como Yogo, un espíritu cíclope, con cabeza de volcán que puede comunicarse como humano, la derramas en los ojos Hanami que puede controlar la vida de las plantas, el cara de tentáculos Dagón, Kenyaku como el espíritu que posee el cuerpo de un antiguo compañero de Goyo llamado Suguru, y Mahito, un espíritu capaz de tocar el alma de las personas deformándolos. El caso es que todos juntos tienen el mismo objetivo, reemplazar la población entera, con espíritus malditos. Para eso, primero tienen que deshacerse de los hechiceros, y para deshacerse de los hechiceros, primero tienen que deshacerse del más fuerte de todos, Satoru Goyo, e intentarían también hacer que su cuna se una a ellos en el proceso. Pero como acabo de decir, Satoru es el hechicero más fuerte de todos, porque cuenta con el poder del basto infinito, y con su extensión de dominio, quedó más que demostrado lo roto que está, dándole una paliza a Yogo. Pero bueno, Yogo, Goyo, no hay uno que se llame Kogoyo también. Pero más roto está Miyano con esa mirada sexy, por Dios Satoru, pero justo aparece Hanami para salvar la cabeza de Yogo, así que escapa, por lo que Goyo, para motivar al prota, le dice que lo va a entrenar para que se haga tan fuerte, para que él solo pueda pelear contra bichos así de fuertes, antes del festival de intercambio. Un festival de dos días, donde el colegio de hechiceros de Tokio, compite contra los de Kioto, y para lo que estarían entrenando, Megumi Nobara, junto a los estudiantes de segundo año. El caso es que mientras el prota entrenaba, conocimos también a Kento, un hechicero clase 1 que Goyo envió con el prota a investigar un caso. Resulta que se encontraron a 3 estudiantes muertos y deformes en el cine, y el único sospechoso es otro estudiante compañero de estos tres, llamado Junpei, pero no es el asesino. Realmente estos tres lo molestaban al punto de dejarle cicatrices de cigarros en la frente, que se tapaba con el pelo. Pero ese día vio en el cine a Majito deformándolos, y lo siguió para aprender de él, porque las personas lo tratan tan mal, que les agarró odio. Y éste aceptaría enseñarle nomás para usarlo, llenándole la cabeza de que las personas no tienen corazón, de que son todos una mierda, de que si quiere matar a alguien que lo haga, pero la cosa cambia cuando conoce a Yuji, que le interrogaba mientras Kento trataba de exorcizar a Majito, y en resumidas cuentas, Kento no pudo exorcizarlo, pero tampoco murió. Sino que se fue después de demoronar una pared sobre él, y Yuji terminó haciéndose amigo de Junpei y su madre, cenando juntos y viendo películas. Pero, a la noche, cuando éste se va, la madre de Junpei, muere. Resulta que cuando fueron a investigar, encontraron un dedo de su cuna, lo que hizo aparecer un espíritu maldito, que le devoró la mitad del cuerpo. Majito le dijo que ese dedo tenía una maldición, y que seguro se lo dio a alguien que lo odiaba para hacerlo sufrir, por lo que fue enojado a la escuela, pensando que era culpa del único que le hacía bullying que todavía seguía vivo. Pero él no fue el culpable, sino que fueron los mismos espíritus malditos que le venían enseñando a usar sus poderes. Todo para que se acercara a Yuji, y de esa forma poder cumplir la misión de hacer que su cuna se pase al lado de ellos. Sí, al pobre Junpei lo estaban rehusando. Por lo que llega el prota a tratar de calmarlo, y al enterarse de la situación, éste le dice que según a los hechiceros, que así, juntos, podrían encontrar al asesino de su madre. Pero antes de que Junpei pueda decir algo, aparece Majito deformándole el cuerpo entero, para hacer enojar a Yuji intentando que éste haga salir a su cuna. Pero su cuna prefirió quedarse en su cuna. Ah, ¿entienden? Su cuna en su cuna. Eh, chiste malo, perdón. El tema es que tras deformar a Junpei, éste muere en frente del prota haciéndolo enojar, al punto de que lo recagua trompadas. Hubieron muchos golpes, Majito le perforó el cuerpo, Yuji lo agarró a cabezazos, y una locura. Y cuando parecía que Majito iba a darle el golpe final al prota, aparece Kento uniéndose a la pelea para juntos, exorcizar al espíritu maldito. Pero no lo consiguen, porque cuando parece que están por conseguirlo, Majito escapa. Aún así, entre medio de la pelea, éste usó contra Yuji, personas deformes que la única forma de deshacerse de ello, fue matándolas. Así que técnicamente, el prota no pudo ayudar a esas personas, sino que se vio obligado a asesinarlas, cosa que le afectó un poco en la cabeza, y ayudó a su desarrollo de personaje. Pero bueno, de ahí, se acercaría al festival de intercambio, donde Goyo finalmente llevaría a revelar que el prota sigue vivo, pero digamos que sus compañeros más que alegrarse, se molestaron por no haberles dicho nada. Y conocimos a más PERSONAJES CULTARIOS como los estudiantes de segundo y tercer año de la escuela de Kioto, como el robot Mechamaru que controla un tipo hecho mierda llamado Kokichi, la pobre que quiere plata para cuidar de sus hermanos Kasumi, Maki como la gemela de Mei de pelo corto que, uff, qué buenos genes que tiene esta familia, la puta madre. Y sí, no solo comparten buenos genes, sino que también los mismos problemas intrafamiliares. Ahoy como el mastodonte de puro músculo al que le gustan las mujeres altas y nalgonas, ¡Oh, oh! Comparto gusto, carajo. Aguanten las nalgóticas. Noritoshi como el de ojos cerrados que tira flechas y Momo. No, ese no. Esta niña rubia que vuela con una escoba. Aparte, también estaría la instructora de estos, Utajime. Mei Mei como la hechicera que no hace nada menos de que le paguen, el director de su escuela y quien intentó matar al prota, Yoshinobu, que, de hecho, al ver que el prota sigue vivo, le pidió a sus mismos alumnos que lo mataran. Por lo que en la primer prueba, donde ganaría el equipo que exorcice más espíritus malignos, intentó matarlo. Pero, casualmente, tanto él como el prota compartían los mismos gustos por las mujeres, así que pasaron de ser enemigos a mejores amigos. Sí, así de fácil es hacer amistades entre hombres. Acaso que siguieron peleando, pero para que el prota aprenda a controlar su energía maldita junto a su fuerza bruta, enseñado por Aoi, porque como dije, ahora son mejores amigos. Mientras tanto, el resto de estudiantes estarían cagándose a peñas entre los de Tokio y Kioto. Ahora estaba peleando contra la gurisa rubia, pero Mei le dispara de lejos una bala de goma dejándola inconsciente. Maki le ganó a Kazumi después de sacarle la espada, y luego fue a pelear y le ganó a su gemela parando sus balas. El panda le ganó al robot usando su forma de gorila, y Megumi estaba peleando contra el delarco, mientras que Togge, después de robar el celular del robot para decirle a Kazumi que se durmiera, se puso a buscar espíritus para terminar la prueba. Pero, 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 justo en medio del evento aparece Hanami, y no solo ella, sino que también llega Majito junto a dos brujos creando una barrera atrapándolos a todos, la cual solo repele a Goyo. Y así empezó la super pelea final entre hechiceros contra los espíritus malditos y brujos. Hubieron muchas explosiones, fuego, destrucción, una locura. Pero literalmente todos peleando, el viejo peleaba contra un brujo al puro estilo del rock and roll, las minas contra otro brujo con una espada con una mano, Kazumi seguía durmiendo, y los que la tenían más complicada eran Megumi junto al delarco Togge y Maki. Estos terminaron hecho bosta peleando contra Hanami, hasta que apareció el prota con su nuevo mejor amigo para juntos, hacer tiempo para que los demás pudieran escapar, enfrentando en un 2 contra 1 al espíritu de categoría especial ellos dos solos, y no solo hicieron tiempo, sino que le dieron una paliza impresionante. Entre medio el prota aprendió a usar una habilidad super poderosa que muy pocos hechiceros pueden usar repetidas veces llamada Destello Oscuro, Aoi usó su habilidad para cambiar lugares aplaudiendo, al punto de que le estaban dando una paliza tan grande que Hanami llegó a disfrutar de la pelea porque le hicieron usar incluso su brazo izquierdo. Pero llegó un punto donde parecía que iba a dar el golpe definitivo, con una habilidad repolenta, pero no. Porque en eso Goyo rompe la barrera, haciendo que todos los invasores quieran escapar. Al que peleaba con el viejo lo atraparon cortándole las extremidades, el que peleaba contra las minas escapó sano y salvo, y Hanami apenas consiguió escapar después de que Goyo demostrara por qué es el más pijudo de todos los hechiceros. Pero eso no fue lo único, sino que en realidad todo el tema de la barrera y peleas contra los hechiceros era una distracción para que Mahito, mientras todos estaban entretenidos, se infiltraran a la escuela para robar todos los dedos que tenían custodiados de su cuna para su malévolo plan y tres objetos malditos más. Pero bueno, al día siguiente, después de que todos se recuperaran de la pelea, a pesar de que hayan perdido los dedos, siguieron con el segundo día del evento, el cual consistía en un partido de béisbol. Creo que esto fue más que nada relleno, el cual en resumidas cuentas lo ganaron los de Tokio. De ahí pasarían a seguir con las misiones de hechicería. Nuestro trío de protagonistas investigaba junto a Kari unos casos de asesinatos hechos por el espíritu de las puertas. Y lo llamo así porque tiene un fetiche con cerrar las puertas de sus víctimas, no sé. El caso es que las víctimas tenían todas algo en común, asistieron a la misma secundaria de Meumi. Así que interrogando a sus antiguos compañeros, se enteraron de que todos años atrás hicieron una prueba de coraje con un salto bonchi en un puente. Así que pensaron que podría tener relación y sí, la tenía. Porque el espíritu maldito estaba justo debajo del puente. Pero no eran los únicos que fueron víctimas de la maldición, sino que la hermana de Meumi, Sumuki, también, y estaba inconsciente a punto de morir. Por lo que tocaría exorcizar al bicho antes de que la mate a ella también. Pero... Entre medio aparecen dos espíritus que Mahito convirtió con los objetos malditos, Esou y Kechizu. Los cuales no son dos, sino que en realidad son tres, pero el tercero, Choso, se quedó con Mahito y Kenyaku. Y los envió para quitarle el dedo de su cuna que casualmente el espíritu que estaban buscando nuestros protas tenía. Pero nuestros protas no los dejarían. Así que mientras Yuji y Novara enfrentaban a los enviados por Mahito, Meumi enfrentaba el espíritu de las puertas, el cual resultó ser uno parecido al primer categoría especial que se enfrentaron. Parecido, porque no es el mismo. Ese ya está remuerto. Y después de este superar sus límites para hacerse más fuerte desbloqueando su extensión de dominio, sí, lo exorcizó, consiguió el dedo, pero se durmió. Mientras tanto, Yuji y Novara parecían tener problemas contra los otros dos, porque no solo salieron lastimados, sino que debido a un ritual, quedaron marcados para morir en aproximadamente 10 minutos. Pero tranquilos, 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 porque después de unas cuantas sopapeadas, no solo matan a uno, sino que los matan a los dos. Se liberan de la maldición, y de esa forma, los tres de primer año consiguen cada uno cargarse a uno de clase especial. El prota se comió el dedo de su cuna sin querer, sí, sin querer, porque fue el mismo su cuna quien se lo comió, y de ahí, por haber matado a tres especiales, los recomendaron para primera categoría. Al parecer Gojo le pagó a Mei Mei para que haga algo por él, pero no sabemos qué es, porque justo termina la temporada ahí mismo. Así que si queremos saber qué pasa después de esto, hay que esperar la segunda temporada, que ya está confirmada, de hecho, o también podrían leer el manga. Tengo entendido que lo que viene después de esto es una joyita. Pero mientras voy a ir preparando el resumen de la película, que en sí es una precuela, o sea que debí haber resumido esta película antes de esta temporada. Meh, detalles. 50.000 likes, todos suscritos, y subo el video de la película. Bañense. Chao. Chao.